Listo Rich Hill, lanzamiento viene, le tira a Vanica y con una curva enorme, le poncha Lanzamiento viene, le tira a Vanica y se poncha Lanzamiento viene, le tira a Vanica y se poncha Está en su tarde parece Rich Hill Si estás viendo los números Y a Vanica se poncha aquí, J.D. Martínez se poncha por segunda vez Haciéndole daño ahora en la recta alta Vanica y se poncha aquí Núñez buscando las bardas Aquí está el lanzamiento de Rich Hill, la curva y adiós Lo va a pasar, se poncha para el sexto poncho para Rich Hill, es el segundo out La cuenta Rich Hill está lista, la curva, roletazo lento, baja ahí Rich Hill con la mano limpia El tiro a primera y logran un buen out, magnífica la jugada de Rich Hill Sobre todo porque Zurdo cayó hacia el lado de la tercera base, reaccionó rápido Viene el lanzamiento, le tira y falla a Vanica y se poncha por tercera vez, Eduardo Núñez Una abuela que estaba muy fuera de la zona de strike, gracias Rich Hill sacaba su salida Va a venir un relevista a enfrentarse a Brockhold Seguramente el zurdo es Scott Alexander Qué noche ha tenido Rich Hill, una tremenda actuación Quique Hernández tiene velocidad, podría notar Roletazo por la primera base, el tiro va a ser a home, ese lado de vuelta a primera Se le escapa la pelota hacia el jardín derecho, va a entrar Justin Turner Están entre primera y segunda sorprendiendo, ahí Arturo el tiro es a tercera, llega Barrido Y quieto en tercera, se prendió de la almavilla y Manny Machado, 1 a 0, ganando Low Dodgers Casi lo obligó, 40 Ballinger a Machado, dice tercera porque ya iba, estaba casi en segunda Se tuvo que devolver, porque Machado no salía, salió ya después una jugada muy apretada en tercera Pero aprovecharon del error, un out fácil en home play, sacaron a Tic Hernández Vázquez tira primera, sale descontrolado y bueno Un error, elevado, largo le pica al izquierdo, profundo, la pelota busca la barra Y esa pelota, ¡dum! que volverá, con brón de tres carreras Nuevamente, el potro salvaje se lleva dos por delante Y después del error, viene el hit, vino un sombrón de tres carreras Y ahora yo creo que, ahora si sale Alex Cora a sacar a su lanzador Que tremendo batazo de Yaciel Puig Y bueno, era ya el lanzamiento número 93 de Eduardo Rodríguez Yo creo que lo dejó demasiado Alex Cora, el que no podía cometer error en los primeros dos juegos Ahora si, se le está complicando la situación y es por ese juego de 18 entradas Tenía que dejar a Rodríguez lanzar y desafortunadamente para los Medias Rojas Lo hacen pagar y así el Puig La mejor ofensiva con hombres en posición anotadora Moden al primer lanzamiento, suena la pelota Peligrosa, profunda, busca rumbo, busca rumbo, busca rumbo ¡Despídanse de la blanca! Mitch Wallet Explota la pelota Con inmenso cuadrangular A las gradas del Jardín Derecho Un solo swing Un solo huacatá Y Moden nos sigue dando más 4 a 3 el partido La María Roja Dice presente La Nación Uri Berenguera ya en España Y la Nación Pati Roja en España La Madre Patria Unai, Iker, Gorka, todos Pierce eleva la pelota Poderosa Jardín Izquierdo Central Busca rumbo, busca rumbo, busca rumbo ¡Despídanse de la blanca! Steve Pierce Cuadrangular solitario Empata el partido a 4 Enloqueciendo a la Nación Otra vez Poniéndose la capa De superhéroe Y la Marea Roja Dándose a respetar A jugar de nuevo Se ha dicho Dejonroniar en una post temporada Y aquí Rodado Que parte de parte de mitad Al Jardín Central Viene Proakot con el turbo encendido Hacia el home page Con los Red Sox Tomando la ventaja Caritas ejecutando 5 a 4 Los Red Sox La Nación Buscando su sábado gigante Y Rafael Devers Contestando Capitalizando En el momento oportuno Boston viniendo de atrás Danza mañana Pierce eleva la pelota Cañonazo Jardín Izquierdo Central La bola pica y se entiende Viene Devers Bucky Betts también Andrew Benentendi Le viene siguiendo los pasos Con doble limpia bases De Steve Pierce Los Boston Red Sox Recetando Paliza en Hollywood Steve Pierce Robándose el show Y la marea roja rugiendo Doblando el marcador 8 a 4 Boston Y ansiosos de dar más Danza Maeda Bogans Línea de gente Jardín Izquierdo Central Pierce doblando por tercera Él va a cruzar la reeditadora J.D. Martínez avanza Hasta la tercera Sencillo remolcador Del hombre X Zender Bogans Marcándola con la X Una vez más Y el vacilón Continúa Edición de Serie Mundial 9 a 4 Boston El envío Batazo de Bellinger Debería ser todo Hacia adelante Benny Dice I got it Y efectivamente Hace la jugada Victoria Bostoniana Los Boston Red Sox Rinden a los Dodgers Viniendo de atrás 9 a 6 Con 9 carreras En las últimas 3 entradas Y así Se acercan A una victoria De la cima De la montaña Sus Boston Red Sox En ventaja En la Serie Mundial 2018 3 a 1